Amor, llegué. Me tardé un poquito allá atrás, pero puede llegar fácil. ¿Tú eres quién, mano? ¿Tú no eres leche crua 34? ¿Qué es eso? Mano, pero ¿quién te dijo a ti que tú puedes agarrarme o nada? Coño, ¿tú no eres el de Tinder? ¿Qué es eso de Tinder, hermano? Yo no tengo esa vaina. Leche caliente 16, que tú y yo quedamos invertidos en aquí, vaina. ¿Qué es eso, hermano? Una cita, una vaina, que no íbamos a ver aquí. Yo soy yo, hombre, hermano. Yo soy yo, hombre, hermano. ¿Tú no eres el de Tinder? No, no, yo no soy ningún de Tinder. Oye, pero que tú y yo quedamos en un hotel, una vaina, unos condones. Unos condones, unos condones, ¿qué es? ¿Un cachetón? Obvio, esto es una broma, hermano, mira, esto es una broma. Mira, ahí está la cámara. Listo, mi flaca, llegué. Me tardé un poquito, pero... Hay alcohol. ¿Tú no eres el de Tinder? No. Mi princesa odiosa 08. Deja el chalequeo, vámonos, Ale, vámonos. Yo estoy esperando a mi novio. ¿Novio? Tú y yo habíamos hablado por Tinder que nos íbamos a conseguir aquí en la placita para comernos una pizza, una vaina y después un hotel y a matarla ahí. No. Que tú me diste unos condones, una vaina. Yo traje hasta una chupeta y todo, mira. ¿Qué soy yo? Coño, que yo soy tu pescuezo 61, que quedamos en vernos aquí, vaina. ¿Qué es loco? Su madre, siempre me pasa esta mierda a mí, no joda. Si eres tú, ¿verdad? Vámonos. ¿Por qué me haces esto? ¿O estás jugando conmigo? No. Su madre, vay. Listo, corazón, llegué. Me tardé un poquito, pero puede llegar, güey. ¿Qué conozco? ¿Tú no eres la de Tinder? Ah, no. Tú me estás jodiendo, ¿verdad? Nosotros cuadramos para vernos aquí en la plaza y después irnos para comernos unos churritos, una vaina y después en la noche lo que se vea, pues. Tú y yo lo cuadramos. Estás loco, hermano. ¿Tú no eres chinchurria 34? No. No, vale. Tú estás jugando conmigo. ¿No te acuerdas de mí? La morcilla 64, que tú y yo nos enamoramos y vaina. No, vale. No me digas esto, por Dios. Tú estás jugando conmigo, ¿verdad? No, no es loco. Te equivocas de persona. Y ahora, ¿quién me quita este virgo? Listo, llegué. Me tardé un poquito, pero pude llegar. Ahí era cola. ¿Tú no eres la de Tinder? No. No. Tú me estás jodiendo, ¿verdad? No. Que tú y yo hablamos por Tinder y vaina, que nos íbamos a encontrar aquí en la plaza para comernos, para comer en McDonald's y después, bueno, lo que se dé en la noche. No, estás equivocado. ¿Tú no eres leche condensada 64? No. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Tú Galleta María 28? No, estaba equivocándose. Dime que eres tú, Ale, ya te me has pasado varias veces. Por favor, Ale, dime que eres tú. ¿Por qué te arruinaste? Coño, porque tú y yo nos enamoramos. ¿Así eres tú? No. ¡Es su madre! Es el primer paso de esto a mí. Gracias. Listo, papi, llegué. Me tardé un poquito, pero pude llegar. Me estás confundido, bro. ¿Tú no eres el de Tinder? ¿Cuál Tinder? Yo no utilizo eso. Eres loco. Coño, y eres más lindo en persona que por Tinder. No, no. Estás equivocado, mano. ¿Tú no eres Buvalu 33? No, vale. Te estoy diciendo que yo no soy ese, nada. No, su madre, vale. Coño, no te acuerdas de mí. Bolivón va a 04, que quedamos aquí para vernos. Es que yo no utilizo eso, chamón. Te estoy diciendo que no, estás confundido. Coño, que cuadramos, que tú me diste unos condones, una vaina, un hotel y después, bueno, nos escapamos por ahí. No, no, estás confundido, estás confundido. Ajá, ¿y a mí quién me quita el virgo? Listo, llegué. Me tardé un poquito, pero pude llegar tranquilamente. ¿Usted no eres de Tinder? ¿Tú no eres de la aplicación de Tinder que quedamos en vernos aquí en la Plaza Altamira para irnos a comer unas pizzas, una vaina? ¿Tú no eres de la chica maravilla 04? No. En su madre, no me digas que me está pasando otra vez esto, vale. Que yo soy Superman 08, que quedamos en vernos y vaina, para conocernos. ¿Sabes que no me traes lo que te ha dicho? ¿Te vas a robar el teléfono, Alba? No, yo no te voy a robar nada, bebé. Tú y yo nos quedamos en vernos aquí y vaina. Un hotel, una vaina, unos condones que tú me dijiste, bueno, vamos a conocer. Quedamos en vernos aquí. Dime que eres tú, vale. Listo, príncipe, llegué. Me tardé un poquito allá abajo, pero que había burro de cola, pero pude llegar. ¿Tú no eres el de Tinder? ¿Tú no eres mi moreno dioso 32? Su madre, vale. ¿No te acuerdas de mí? El chamo de Tinder. Tú gordito jugoso 9-3, que quedamos en vernos aquí, para después irnos, no sé, a comernos un arroz chino, una vaina. Aquí trajo unos condones, una vaina, para escapar, no pues. ¿Qué tú me dijiste para tener una noche de aventura? No vale. Vámonos, vale, deja el chalequeo, vámonos. No vale, que te pasa. Listo, príncipe, llegué. Me tardé un poquito. ¿Mulata 06? Sí. Ah, vale, sí, llegué. ¿Tú eres el de Tinder? El de Tinder. Ah, ok. Que nosotros quedamos para vernos aquí, vaina. Yo soy tu gordito odioso 61. Ajá. Ese. Sí, sí. Vámonos, chale, por fin pegué una cita, vale. Que quedamos que no, que un hotel, una vaina por aquí, pero primero vamos a comer, no sé, unos cachitos. ¿Será? Un cachito, unos goleseados, una vaina. Pero vamos a comer. ¿Si le dijiste a tu hijo que ibas a salir conmigo? No, porque no voy a decir. Autos, hay que estar ahí callados entonces. Claro. ¿Qué pasa aquí, vale? ¿Cuál es lo que pasa aquí? ¿De qué chico? Eso es lo que te la pasa tú en la aplicación esa de Tinder, ¿no? Para conocer cara. ¿Tú no la habías dicho entonces? No, no le había dicho y no le voy a decir. ¿Por qué le voy a decir? ¿Por qué la tienes tú, ah? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a sacar tú ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso es lo que tú pides. No, para eso es lo que te gusta. Pero es que... Para el amor no hay edad. Para el amor no hay edad. ¿Qué te pasa? Sigue, sigue, sigue. Es lo que tienes ni edad, pero voy a ver su hijo. Pero ¿qué es para el amor no hay edad? No lo ve. ¿Qué te pasa? Vámonos, mulata. Vámonos pa'l coño. Vámonos. Vámonos.